Este es uno de los lugares más icónicos de todo Tulum, la escultura. Representa a una mujer que está abriendo su pecho, su alma, está hecha de madera, tiene cuerdas y en su interior tiene vegetación. Todo lleno de plantas naturales, bellísima. Se encuentra en el Hotel Ajao y el costo de entrada a la escultura es de 100 pesos. Te invito a conocer más de Tulum en mi canal de YouTube, Brenda Catalán. Familia, recuerden que este, como todos los lunes, nuevo video en mi canal de YouTube, 6 y media, chat en vivo, 7 de la noche, estreno. Canal Brenda Catalán. Ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!